WINGARDIAN LEVIOSA Ahora que Harry Potter está de moda y todo el mundo está diciendo Harry Potter Harry Potter has come to home Va a llegar al Nintendo Switch Yo dije, ¿qué juego podría traer al canal? Y que sea un tributo a Harry Potter Pero que se vea bien, culé Y dije, de todas las versiones que hay de Harry Potter Encontré una que quizás muchos llegaron a jugar Pero que realmente, ay, telita, eh Déjame te digo Y es Harry Potter y la piedra filosofal Para Game Boy Color Porque hubo Harry Potter para Game Boy Color El de Game Boy Advance todavía se veía poco más decente Un poquito más elaborado Había más dinero, ¿no? Pero Harry Potter en Game Boy Color, ¿qué tal se veía? Descubrámoslo en este nuevo video De Según el George Deja tu like, suscríbete Y que comience la magia E-A Games Harry Potter Y la piedra filosofal Oigan, yo no recordaba que se viera así este juego Pero no se ve tan mal También déjenme decirles A ver, aquí podemos seleccionar el idioma Obviamente no vamos a quedar ahí Porque es español Y empezamos una nueva partida Dear Miss Zapota Dear Miss Zapota Ha sido aceptado en el colegio de Hogwarts de magia y hechicería Cordialmente Albus Dumbledore El jefe de los maguitos Ah, bienvenido al Callejón Diagon, Harry Nunca había visto un sitio así Es porque no hay ninguno como este Es la tienda mágica Ollimander Como dice El letrero Entraré para buscarte una varita Puedes desechar un vistazo si quieres Antes de entrar Pues básicamente aquí se va directamente O sea, no te explica nada de lo de su familia Ni nada por el estilo Y aquí puedes hablar con la gente Las tiendas volverán a comprar Lo que te venden a precio reducido Claro Y este era un juego como tipo RPG Que la verdad estaba bastante bien elaborado Para hacer de Game Boy Color Es decir, los gráficos los veo bastante chidos Cuidado con los callejones laterales Hay enormes ratas por ahí Y no tengo absolutamente nada de magia O sea que Pues sí hay que tener cuidado ¡Uy! Un búho Y tenemos tiendas En cada una de las tiendas podemos entrar Pero pues si no hay varo Pues no puedes comprar nada, ¿no? Hola señor ¿Cómo está usted? ¿Qué deseas? Ranas de chocolate 10 sickles Grajeas de todos los sabores 6 sickles Chicle 4 sickles Empanada de calabaza 10 sickles Y pues así, ¿no? Posteriormente Lástima que No tenemos dinero para comprar absolutamente nada Todavía no pasamos por Gringotts Déjenme decirles que para Para hacer un ¿Cómo se llama? Un juego de Game Boy Color Pues sí te contagiaba mucho la magia, ¿no? De Harry Potter Que al final Era lo que se buscaba Hola Harry Este es el señor Ollivander Te conseguirá una buena varita Reúnete conmigo más tarde En el banco de Gringotts Uy, a ver Solo hay una varita Para cada mago Tendremos que probar Algunas Antes de que Eres con la tuya Prueba con esta primero A ver, vamos a ver A ver si esa es la varita Que me corresponde Flipendo Ah, está claro Que no está hecha para ti Tal vez tengas más suerte Con esta Otra varita Flipendo ¿Sigue sin funcionar? Está claro Que necesitas una varita Muy especial Ah, tengo una idea Prueba esta Es de acebo Con un núcleo De pluma De fénix Flipendo Ay, hijo de su pinche Hemos encontrado Una varita Para ti Harry Potter Lleva los hechizos Flipendo Y Vermilius 1 Que te protegerán En los enfrentamientos Mágicos Pero puedo Pero no puedo pagarla Hagrid se ha encargado De cargar 119 sickles A tu cuenta De Gringotts Gracias por venir Estoy seguro De que le sacarás Provecho A tu varita Tenemos la varita Por fin Estás a punto De tener un enfrentamiento Mágico Si tienes varitas Varias opciones Hechizo te permite Lanzar un hechizo Objeto te permite Utilizar un objeto Cromo te permite Crear un efecto Cromo con los cromos De brujas Y magos famosos Por último Huir Pues obviamente Voy a pelear Voy a hiciar Un RPG Completito Brother Hechizo Flipendo Flipendo Ándele Pinche y ratilla Ay Me mordió Dale 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 Flipendo Ándele Salió corriendo Y así vamos subiendo De nivel Uy Ahora lo entiendo Todo Banda Perfecto Hay algo grabado En la puerta Entra desconocido Pero ten cuidado Con lo que le espera El pecado De la De la Codicia De la Golicia De la Golosidad Porque aquellos Que cogen Porque aquellos Que cogen Pero no se lo han Ganado Deberán pagar En cambio Mucho más Ahí está muchachos No cojan Si no se lo han ganado Genial Estás en Gringotts El banco De los magos Oh la la Era nada más Ese mármol Se nota Que aquí hay varo Y aquí huele A A Fifi Hola señor Hola Harry Buenos días señor Potter Me llamo Griphook Nos gustaría Nos gustaría ver La cámara De Harry Ahora Tiene su llave Señor Potter Aquí está Y también está El asunto De Lo que usted Ya sabe Del que hablamos Antes Todo está En orden Por favor Síganme Dice no Se aparquen Por favor Venga Harry Sí En España Significa otra cosa Ay Me atropesté Hagrid Espérame Fíjense Que a mí no me interesa Tanto si viene En español de España O en español latino Ya con que lo entiendas Con eso Eso era algo Super chido Que podías tener Un juego en español De Harry Potter En el Game Boy Color Era algo simplemente Brutal Brother Ay wey No Sí Esto es batalla De jefe Batalla de jefe Mega Perro Verdimilius Perro Eh Decimos todos Lula XD Eso si no me sube De nivel No sé Qué me puede subir De nivel Brother Ese sí Eres Splinter Ese sí Eres Splinter Eh 29 de experiencia Has ganado Un nuevo nivel Tenemos más fuerza Defensa Fuerza mágica Y así Y aquí podemos Guardar Es lo bueno Podemos guardar En cualquier momento Chicos Para continuar Nuestra aventura En cualquier momento Que queramos Eh Y llegamos Fíjate Tenemos que pasar Por esa pelea De jefe Ya estás aquí No deberías Haberte rezagado Tanto Te he estado buscando Por todas partes Hagrid No la jodas Pero no fui A todas partes Estaba aquí Junto a tu cámara Y ni siquiera Dice mi nombre Como Uy ¿Qué es todo Es esto? Es dinero Es mucho ¿Todo esto es mío? Ja Lo es Nos llevaremos Solamente Los sickos Que necesitas Es el dinero De los magos Para comprar Tus cosas Para el colegio Pasamos a la próxima Cámara Señor Si Tenemos prisa Harry Aquí está el dinero Y la lista Con lo que necesitas Comprar Todo lo que ponga Voy a recoger Lo que Tú ya sabes Y nos vemos Delante De Kringots Tengo 850 sickos Y recibí La lista De material Del colegio Pag de insignias El de hasta el final Nunca lo vimos Que idiotas Bien Ya tenemos Todas las cosas Vamos con Hagrid Y ya embarcaremos Nuestra aventura Directamente Hasta Adivinaste Hogwarts Hogwarts En Hogwarts Hola señor Muy bien Harry Aún falta algo Feliz cumpleaños Recibiste una lechuza Edwig Que bonita Como es Como se llama Como Es Edwig Todos quieren una lechuza Llevan el correo Y todo lo que les pidas Gracias Bueno Ha llegado la hora De marcharse Ahora te marchas A la estación De King's Cross Harry Encuentra el andén 9 y 3 cuartos Y busca el expreso De Hogwarts Has terminado De comprar Todos los artículos De la lista De la colega Puedes marcharte A Hogwarts Vámonos Vámonos Recio Uy Cinema Eh 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 Por fin Podemos subirnos Al expreso De Hogwarts Mmm Mmm Trayito a la coquita Y estamos Y estamos por fin Dentro Del gran pasaje De Hogwarts Que aventura le esperan A Harry Pues eso lo descubrirás Tú si te compras El juego en Game Boy Color Papu La verdad Padrísimo Yo esperaba menos De este juego Y resulta que no Es una obra Profunda Es un RPG En toda la regla Podía subir de nivel Y absolutamente todo Yo me acuerdo que un día Lo pude jugar Pero no lo tuve Realmente para poder jugarlo Yo para siempre Sino que Que no sé Se me perdió Algo sucedió Y ya no Vendí el Game Boy No me acuerdo brother Pero la verdad es que Gran gran juego Esperaba mucho menos E ideal En caso de que tú Tengas un Game Boy Color Y dices Bueno en lo que llega El nuevo Hogwarts Legacy Pues si quieres ahí Un poco de magia De Harry Potter Es que es una buena opción Ya después iremos probando Más juegos de Harry Potter Si así lo deseas Y lo dejas en los comentarios Los estaremos checando Y mientras tanto Pues me despido Yo soy George Es tu canal Según el George Deja tu like Suscríbete Y nos vemos En un próximo video Yo solo quiero Mejar en YouTube Para tener un millón de subs Así que deja tu like gigante Suscríbete Y compártelo Así que cada vez Seremos más grandes Con campanitas Kawaii Pugs Sé bienvenido A esta gran familia Lo más importante Eres tú ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!